La verdad que sí, el clima nos favoreció muchísimo. Fue un clima muy agradable y de hecho hizo mucha referencia al sendero del Bosque de la Niebla en donde la dificultad y el grado de dificultad en participación de este trail fue verdaderamente alto porque tiene mucha demanda, demanda energética y sobre todo demanda dentro de la ruta en cuestiones técnicas. Están todos invitados para el próximo 18 de agosto a la primera edición del Trail Cerro de las Culebras. Iniciamos 7.30 de la mañana en punto y tendremos folio de inscripción una hora antes del evento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.